El té. Gracias, Nasire. No es nada. Estoy muy preocupada, no tengo dinero. Espero que esto sea comprado. Él dijo que lo haría. Se ven increíbles, tranquila. No he dormido en noches por hacer este trabajo. Al menos podré ganar algo de dinero, ¿verdad? Te las van a comprar. Son las mejores. Se las llevaré camino al trabajo. Zefgi, no te pongas mal. Pronto estarás bien. Ya te lo dije. Me dijo Yildiz que va a contratar a alguien. Cuando esté mejor tu espalda, le hablaré de ti. No te preocupes. Ay, te lo agradezco tanto. No tienes que agradecerme. Sé que es muy difícil. El salario de Berat y el mío no son suficientes. Y tú solo tienes a bajar. Así es. ¿Qué haríamos sin ella? Que a la de hijos como Bajar y también como Berat son tan buenos muchachos, educados y trabajadores. Que así sea y a la los proteja. Ya me voy. Las chicas me están esperando. Está bien. Yo entregaré esto más tarde. ¿Ya se va, señora Zefgi? Bajar. Saludos a Bajar y a Kader. Gracias, hijo. Le daré tus saludos con gusto. Hijo, te traje tu té. Gracias, mamá. Berat. Zefgi te quiere mucho. Va a suceder. Ya verás. ¿De qué estás hablando? Por favor, hijo. Ya sabes de qué estoy hablando. De Bajar. Creo que Bajar también siente algo por ti. Zefgi está de acuerdo. Va a suceder. Mamá, ahora dime de dónde sacas eso. Lo que me faltaba. Ya no insistas. Además, ¿no ves que te pueden escuchar? Está bien. No dije nada. Mejor ya me voy. ¡Ay! Casi olvido la sopa y el trabajo de Zefgi. Buen día, Berat. Bajar. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Le vengo a dar algo a tu mamá. Me envió mi mamá. Yo se lo daré. Oh, Ameth se va a casar. Qué gusto. ¿Y cómo va tu mano? Ah, bien. Ya está mucho mejor. Qué bueno. Me tengo que ir. Nos vemos. Cuídate. Hasta luego. ¿Ya viste? Hasta se arregló para venir. Esto es solo un pretexto. Te lo digo. Zefgi vino esta mañana porque no lo trajo ella. ¿No crees que es extraño? Mamá. Está bien. Voy a cerrar la boca. Mejor me callo. Nos vemos en la noche. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias.